Tras el fuerte castigo que le dio ventaneando a Daniel Bisogno, pues este conductor quiere traicionarlos directamente con la competencia. El día de hoy te contamos de qué se trata todo esto, así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas saber hasta el último detalle de esta situación que tiene con los pelos de punta a más de uno. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up. Definitivamente el tema de Daniel Bisogno se ha vuelto tendencia prácticamente a nivel nacional. Lamentablemente la situación para este conductor de ventaneando cada día se ve peor, por lo cual él ha tomado la decisión de ir a tocar puertas directamente en la competencia directa de TV Azteca en Televisa, donde ha despeñejado a más de uno criticándole y haciendo comentarios muy pero muy fuera de lugar. Aparentemente pues Daniel Bisogno cree que ya tiene un pie afuera de TV Azteca, luego de que prácticamente lo vetaran de salir inventaneando por más de un mes, sumado a que le quitaron el sueldo completo durante todo lo que dure pues este castigo por parte de la televisora de Ajusco. De hecho amigos, pues la noticia de que Daniel Bisogno está buscando trabajo en Televisa vino directamente por parte de Pepillo Origel y también Marta Figueroa. De hecho Pepillo nos dice lo siguiente. Resulta que aunque ahorita está suspendido, castigado, sin goce de sueldo, parece que le van a dar cuello. Y tan ya sintió Daniel que le van a dar cuello que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir chamba en Televisa. Y entonces la pregunta es si lo van a dar para Televisa o lo van a aceptar en Televisa o no. Esto fue lo que nos comentó Pepillo Origel a través de su programa junto a Marta Figueroa en Inter. Amigos, lamentablemente pues Daniel Bisogno últimamente ha venido cayendo en picada ya que ningún medio de comunicación lo quieren. Y pues básicamente se ha ganado el repudio de toda la audiencia mexicana al arremeter pues en contra de personajes muy queridos como es la mismísima Yalitza Aparicio y también la Chiqui Rivera. Daniel Bisogno cada día se ve más pero más fuera de TV Azteca. Amigos, lamentablemente pues la situación de Daniel Bisogno se ve color de hormiga completamente. No únicamente pues tiene que lidiar con los estragos de todo lo que causó decir estos comentarios en contra de Javier Seriani. En Televisión Abierta sino también le sumamos que estaría atravesando una situación completamente devastadora. Ya que ambos padres tienen la enfermedad de la coronita y de hecho pues supimos que la madre está hospitalizada y él no ha podido pues ir a verla. De hecho amigos también nos enteramos por el mismísimo Pepillo Origel que Daniel Bisogno está viviendo con una nueva pareja que es hombre. Luego de que él pues básicamente va en contra de las personas que gustan de su mismo sexo. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de toda esta situación? Definitivamente pues Daniel Bisogno prácticamente tiene un pie afuera de TV Azteca. Luego de que el 16 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de Navidad de TV Azteca. Donde él estaba invitado desde hace muchísimo tiempo pero horas antes de celebrar este magno evento. Le mandaron pues un memorando diciéndole que por favor no se presentara. Hay grandes comentarios que presumen que Daniel Bisogno no va a llegar hasta el 2021 porque dentro de la directiva del canal de Ajusco pues ya se estaría tomando la decisión de echar por completo a Daniel Bisogno. Ya que este hombre pues ha traído muchos comentarios negativos en contra de la televisora y en contra del mismo programa de Unitañando. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Girls.